Hoy es una jornada de elecciones que es para candidatos a delegado. Somos los postulados que venimos ya hace los últimos dos años. Hay unos tres candidatos, cuatro candidatos nuevos. Que, bueno, obviamente van a poner elecciones totalmente democráticas, ¿no? Por supuesto. Y, bueno, nada, estamos en eso ahora. Esperando de que venga a votar el total del personal que está comprendido bajo convenio. A ver qué se da. Y comentale bien a la gente, ¿son cuatro candidatos para diferentes áreas o para representar? No, son cuatro candidatos que son en general. En sí es en general, o sea, comprende a todo personal bajo convenio molinero. No hay, o sea, no es que esté dividido por sectores. Es para toda la planta en general, como te decía, que esté comprendido bajo convenio molinero. Sí, esta es la cuarta vez, o sea, la cuarta reciclación. Bueno, siempre se acostumbra a hacerlo, tanto que se hizo una protesta o medida de fuerza, como en su momento hemos tenido que hacer, como Lino Cañuelas, para hacer algún tipo de reclamo que correspondía para los trabajadores. También acostumbramos a que cuando celebramos jornadas en el correo, también se haga una comida, nos reunimos, se charla, se comparte con los compañeros. Bueno, destacar la fecha importante de hoy, que vos decías, es algo democrático que sigue estando y que ustedes lo implementan. Sí, por supuesto. Y que, bueno, sigue trabajando para todas las, lo que, digamos, lo que sea mejor para los trabajadores. Sí, sí, por supuesto, obvio, siempre a favor del trabajador, de las necesidades que tenga y ser intermediario entre trabajador y empresa para que, bueno, todos los problemas que puedan llegar a surgir en el día a día, estarnos 100% presentes acompañando a cada laburante de acá en el Molino. Son siete candidatos, de los cuales cuatro quedarían titulares. Sí, o sea, en general, en esta planta. ¿Es tu primera, la primera vez que te postulás? Sí, es mi primera candidatura. Si bien antes, bueno, el año pasado estuve formando parte de la comisión sindical, decidí en noviembre dejar de ser parte y este año postularme a delegado. ¿Y cómo se dio? ¿Cómo surgió eso? Surgió, más que nada, por la iniciativa del pedido de mis compañeros. Si bien estaba indeciso, pero bueno, ha llegado más a la fecha de... me decidí que sí. ¿Las mejoras? Bueno, obviamente que las condiciones laborales en cuanto a los sectores de cada trabajo, siempre hay mucho para mejorar. Y si es algo que siempre es una pelea, por así llamarlo, día a día, para que se hagan esas reformas o tareas. Sí, sí, porque, bueno, yo te digo, al formar parte de la comisión, fue algo a lo que nos abocamos durante estos cuatro años a hacer todo este tipo de mejoras. Pero bueno, sigue haciendo falta seguir trabajando sobre ello. No, yo lo venía pensando hace rato, pero me faltaba el impulso ese que, bueno, tomé la decisión de hacerlo ahora y me parece que es bueno que todo el mundo nos involucremos en esto, porque está bueno. Está bueno. Sí, sí, la verdad que sí, a mí también. Y bueno, como yo ya había estado antes, siempre tres compañeros me decían y bueno, y ahí tomé la decisión en términos de vuelo. ¿Por qué? Pero bueno, ahora estamos ahí. Porque más que nada, ¿sabés qué pasa? Que a veces uno se queja y critica y bueno, está bueno que te involucre para ver cómo es todo el... Claro. Oscar, en tu caso, que ya tenés experiencia, digamos, en otras elecciones, es importante, ¿no?, también que se renueve constantemente, que se dé esta renovación, que sea algo también democrático, ¿no?, para todos los trabajadores. Obvio, sí, 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 que sea democrático para todos y que la gente, hay mucha gente que nueva, que ha entrado, todo, y se tienen que ir enterando, como para tener la posibilidad también los nuevos, ¿no?, el día de mañana, que para postularse, y está bueno, está bueno, vale postularse así con los chicos.